¿Cuál es la finalidad? Que ustedes vean cómo se hace el control en las farmacias. Que finalmente lo apliquen, cuáles son los libros de control, qué es lo que se tiene que realizar. Vamos a comenzar. Tres puntos que vamos a ver el día de hoy son requisitos para el control de antibióticos, cuáles son los requisitos, los requisitos para surtir una receta y el registro de control que tenemos que llevar a cabo de los antibióticos. Lo primero que nos pide la normatividad son cumplir con estos cuatro pasos. Tenemos que tener un procedimiento normalizado de operación para el control de antibióticos. Va desde la dispensación. En ese procedimiento ustedes tienen que agregar la dispensación, la entrada, cómo hacen el registro, la salida de esos antibióticos. En ese procedimiento, para la operación de una farmacia, nosotros debemos de cumplir con mínimo 24 procedimientos. Depende si es una farmacia o un cuerpo interlario de otro tipo, tienes que agregar otros procedimientos, pero mínimo son 24 de acuerdo al suplemento para las farmacias, para el manejo de farmacias. Después el segundo punto tenemos que cumplir es el registro de entradas y salidas. ¿Dónde llevan a cabo ese registro? Normalmente se hace con un libro de control físico o electrónico. Voy a mostrar un ejemplo de un libro que nosotros tenemos con el que estábamos trabajando. Después tenemos que tener un sello, sellador, donde vengan todos los datos para sellar cada receta médica que llegue a su farmacia. Tienen que registrar esas recetas con un número consecutivo. Cuando llega una auditoría, hemos visto en otras sesiones el manejo de auditorías, el auditor, de acuerdo al objetivo que traiga de la auditoría, llega y revisa. Nosotros nos pasamos, te pide tu libro. Ah, dice el 24. Ok. Entonces tienes que revisar si la 24, si la receta número 24, está registrada y corresponde. Si decía un cierto antibiótico, ¿no? Clamuxin, por decir algo. Tiene que corresponder. Entonces es importante que hagan ese registro de manera consecutiva y que lleven ese control. Nos ha pasado cuando hacemos revisiones en la cadena de farmacias, lo que hacían que no estaban llevando ese control. Llegabas, ah, les registro después. Ahorita las descargan en libro. No porque ustedes pueden perder esas circunstancias. Es importante que lo hagan allí. Eso tiene que ver con las buenas prácticas de documentación. En nuestro canal de YouTube hemos compartido otros videos de cómo llevar a cabo las buenas prácticas de documentación y también los procedimientos normalizados, cómo realizar un procedimiento. Aquí les pusimos un ejemplo del procedimiento normalizado de operación para el manejo de antibióticos. Igual en la descripción del video en nuestro canal ahí vamos a poner relacionado con el otro video donde les explicamos cómo pueden hacer un procedimiento normalizado que tiene que cumplir con todos los requisitos que marca la normatividad, el objetivo, el alcance y las responsabilidades. Eso es lo que ustedes tienen que tener para tener el control de sus antibióticos dentro de la farmacia. Aquí les muestro el ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, de un libro que tiene el año, la fecha, el proveedor. Bueno, en este caso ingresaban al principio los proveedores y ya cuando se va descargando, por ejemplo, llegaron 10 ampicilinas, ¿no? Iniciamos 10 ampicilinas. De cuál proveedor, con qué proveedor, si fue en ADRO, con el proveedor que ustedes trabajen. Después abajo, ya si teníamos 10 y se vendió una con receta, vamos a colocar el nombre del doctor, la dirección del doctor, la célula profesional. En este caso el número de facturas solo aplica para la entrada, no para la salida, el número de lotes. Una vez que registres tú la entrada de esas 10 ampicilinas, agregas el número de lote. Y alguna observación, ¿no? Si a lo mejor tenías 10 y no se alcanzaron a vender en las farmacias, si se destruyeron a la normatividad, con qué registro. Cualquier observación relacionada con tus medicamentos, aquí lo vas a agregar. Pero aquí ellos te van a revisar estos libros. Tienes 10, se vendió una, entonces tienes que tener tu saldo 9, y así. Debes de llevar muy específico este control para los antibióticos. Estos son los requisitos de que debe cumplir el sello fechador, en cualquier estéril. ¿Alguna imprenta te hacen tu sello? Tiene que tener la razón social o denominación del establecimiento, el domicilio del establecimiento, la cantidad surtida y la fecha que se siente la receta. También algo importante ahí, el resúrpido parcial o total, entonces ahí en el sello lo puedes colocar. Para los requisitos para el control de antibióticos, tiene que ser a través de una receta médica, es como el marco. Aquí, pues, hicimos un ejemplo. Aquí está el antibiótico, que es lindamicina, los miligramos. Tiene que cumplir con el nombre del médico, tiene que venir la cédula profesional, tiene que venir el nombre del paciente, la fecha, la firma, el medicamento, la dosis, la frecuencia, cada ocho horas por siete días. Y como les comentaba, es muy importante que ustedes lleven las frecuencias. Si van iniciando, esta es a lo mejor mi receta 1. Después, al otro día, o ese mismo día, llega otra receta, sería la dosis, ustedes lo van a ir foliando. Y también que especificen en su procedimiento dónde van a colocar el folio, atrás, adelante. Entonces, es muy importante que todo esté especificado en su folio. Ahora, cuando tengan una auditoría, no tengan problemas. Y aquí les ponemos otro ejemplo, de otra receta médica. Esta doctora, bueno, es una amiga mía. Que sí, su letra es muy bonita. Pero igual, tiene que cumplir con todo lo que marca la normatividad. Tenemos otro curso donde habla de la receta, si quiere ver el nombre, ¿no? El nombre del doctor, la cédula profesional. Aquí tiene algunos datos adicionales. Tiene que venir la dirección, también lo marca. El medicamento, la descripción, la frecuencia, la duración, ¿no? 24 horas durante cinco meses. Eso es de acuerdo a lo que marca la normatividad. Tiene que cumplir con la firma. Cumplir con todo. Es muy importante que capaciten a su personal, o si ustedes van a estar trabajando en la farmacia, que sepan cuáles son los requisitos que debe cumplir una receta médica, para que se pueda sutil. Porque en el grupo cuatro, los antibióticos pertenecen al grupo cuatro. En este grupo, te pide por normatividad que se expida bajo una receta médica. Aquí ya les puse el libro un poquito más grande para que lo vean. Aquí el año, los trabajos por año, la fecha, el proveedor, como les comentaba, ya sea el NADRO, o el proveedor con el cual ustedes trabajen, la inyección, cédula profesional, la fractura, el número de lote. Aquí la cantidad recibida, no se encanta distinguir, pero la cantidad de recibidas, como les dicen, si son diez, entonces aquí ustedes colocan diez. Y luego si se vendió una, pensando cuánto nos quedan, nos quedaría nueve. Y así sucesivamente con cada uno. Ese es un formato, hay diferentes formatos, ustedes lo mandan a diseñar, de acuerdo a sus necesidades de la farmacia, pero que cumpla con lo que marca el suplemento. Y la normatividad. Esto es muy importante. Son libros que tienen que estar colgados, aquí es 001. Por la cuestión de las buenas prácticas de documentación, toda esta virtualidad. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, vamos a abrir un espacio para ver si tienen dudas. Nosotros queremos que se pierdan el control de los antibióticos en las farmacias, cómo se lleva a cabo, que tienen que descargar las recetas, cómo lo hacen, todo lo relacionado. Si tienen alguna duda, adelante los leemos o los escuchamos. Yo paso de encasar. Sí, por normativa todavía no está. Hay algo que les puede ayudar. Los doctores se pueden dar de alta. Para que digitalicen ya sus recetas. Entonces es importante, les podría servir. Nosotros no recibimos recetas con fotografía, porque sí pasa, estás en la farmacia y te dicen los recetas. Pero es que aquí me lo mandó el doctor. ¿No? Entonces llega, ¿tú con qué respaldo te vas a llegar? ¿Por normatividad? Sí tenemos que tener la física. Y ahí está esa otra opción que les comentaba. ¿Se puede tener un Excel? ¿Podrías tener el Excel? Porque también se pueden tener libros digitales. Y ya buscar la opción, los puedes igual también codificar en el Excel. Y puedes foliar, para que tengas un folio de tu Excel. Y que los tengas protegidos, para que nadie modifique esa información. No sé si tengan alguna otra duda. Espero les haya contestado sus preguntas. Bueno, aquí les paso las referencias. Si no hay dudas. Entonces, muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes. Ya les estaremos informando cuál es el tema. Estamos trabajando con una colaboración, pero todavía no nos confirman. Si nos confirman, nosotros los estaremos invitando a la sesión. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cepin México, Instagram Cepin México y en nuestro canal de YouTube, donde tenemos información sobre tanto para farmacias, todo lo que hemos estado trabajando estos últimos dos meses con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Que tengan buen día.